¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente no da lo mismo porque he perdido un montón de tiempo Pero bueno, cosas a ver, voy contra un saco Y no sé, poco más que añadir A ver qué tal, Hecarim, que qué tal está Pues está guapo, no está en el mejor momento Pero con el Depredador y tal Si aguanto un poco puede llegar a funcionar Y nada gente, poquito más Voy con Depredador, voy con Fantasmal Para meterle el golpe, todo eso El golpe tocho, meter un montón de daño, etc Y nada, parece que tenemos una FK Así que voy a ir tirando para arriba Más que nada para aprovechar la experiencia perdida Voy a tirar Fantasmal Porque como vuelva el tío este Al final no vamos a sacar nada Y va a ser putada Y por lo menos, mira, no se desaprovecha esto Y nada gente, poquillo más ¿Ves? Por ejemplo se ha reconectado, ya está No llego a tirar Fantasmal y pierdo tres minions Pero bueno, me quedo por aquí un poco y ya está A ver, no pasa nada Es jodido para Pantheon ahora aguantar Pero luego voy a ir, le voy a echar un cable y listo ¿Sabes? Pero bueno, he tenido que gastar Fantasmal a cambio de cinco o seis minions ¿No puedo tirar Remake? Gracias Riot ¡Ay! Me encanta Riot Games A ver, Riot Games tiene un sistema muy bien hecho Postdata no En el que si el tío lleva FK todo el tiempo Pero se reconecta Ya está, ya no puede tirar Remake Y ha tirado Remake diez segundos antes Y ahora pues nada, se acabó Listo Lo que voy a hacer va a ser limitarme a A empujar esto lo más rápido posible Y luego Y luego pospirarme, macho Para seguir fungeando Yo contra, ya os digo, eh Contra la Atrox no tengo literalmente nada que hacer Me gana por todos los lados Así que bueno, a ver qué tal Eh, ya que hacer esto no arranque Y ya habría alguno que otro diciendo que hagamos Open Y sinceramente con Open me se refieren a que A que cojamos y directamente regalemos la partida Y sinceramente tienen razón Es que ahora mismo Eh, tenemos una FK Y esa FK Eh, se ha reconectado un segundo Se ha vuelto a desconectar Y ya no podemos volver a No podemos tirar Remake Por un error del propio Del propio Riot Y sinceramente Normalmente las partidas 4 contra 5 son perder el tiempo Y ahora mismo pues nada Eh, lamentablemente yo no puedo ser de jungla Por el hecho de que tengo que estar en el top Aguantando el farmeo Así que No sé A ver cómo lo hacemos Voy a ir jungla Voy a ir top Así todo el rato Hasta pillar la La mayor cantidad de minions posible Y nada Poco más Smite rojo Por pillar Eh Un poco de sustain para la jungla Más velocidad de De jungleo Sustain y todo eso Y nada Poco más tío Espero que la Akali pueda ganarle a la Aurelion Akali es un buen campeón Si sabes jugarlo Akali realmente es un campeón que no tiene counters Ya que en el momento en el que tienes lo W No te ven Y tienes bastante movilidad Y tienes sustain Y tienes de todo Si mueres en línea normalmente O es porque el jungla contrario Te ha gankeado muy bien O porque tú la has cagado Normalmente con Akali es porque tú la has cagado Porque ya te digo Es un personaje prácticamente sin counters ahora mismo Vale que creo que tiene alguno que otro Pero por ejemplo Si la juegas top No tienes literalmente ningún counter Y Aurelion creo que no es counter De Akali Bueno puedes meterle daño Con lo W y todo eso Pero no creo que es No creo que valga de nada Pero bueno El problema de esto es que tengo la runa esta De que me hace perder oro por los minions Digo la runa no La maestría que te hace perder oro Digo la maestría no El efecto que te hace perder oro De los minions Porque es el que más solo tiene de tu equipo Y eso hace obviamente Que pilleme no solo de los minions Vale que no siempre Pero de vez en cuando me va a ir saliendo Y eso es putadón Pero bueno No creo que sea para tanto igualmente Porque la botlane ha pillado dos kills Y con la botlane pillando dos kills Pues mira Supongo que podrán rascar de ahí Pero bueno Igualmente Lo sigo haciendo Porque pillo experiencia Y por la propia experiencia Ya me desea la pena Pero vamos Esa mierda Esta mierda yo creo que Riot La tendría que quitar ya El funeling Vale que hay gente que lo sigue usando Pero lo que pasa es que Ya hay técnicas contra eso Pillando determinados personajes O sea que la técnica Es que es un poco inútil Dependiendo de la situación Así que bueno Ahora mismo no voy a ir para arriba Porque tengo esto de aquí Así que A seguir funuleando tío Que putada Bueno lo bueno de que se haya ido El pandion Es que tengo más nivel que Bueno de lo normal De lo normal Así que Eso mola Y nada tío Que puedo aprovecharme un poquito De ser un nivel superior al resto Pero un poquito Tampoco tanto Pero bueno mira He usado fantasmal He tirado todo He metido un montón de daño Y nada guay No he tirado No me he comprado botas Porque como he pillado esto directamente Por jungler y todo eso Pues no tengo depredador O sea que no he podido activar el depredador Pero bueno da igual Con el fantasmal me ha llegado Según lo que he visto Vale vale Pillo esto y me voy para la base Pillo el Bami Que viene siendo el El objeto de tanque El que mete el daño a nadie A este Esto de aquí Y pillo las botas Y con eso ya tengo Como para Meter daño suficiente Para jungler bastante fluido Y Para perseguir a alguien Meterle el knock up Y dejarlo hecho mierda Así que guay Venga corre Puedo pillar esto directamente Pero no lo voy a hacer por las botas Venga corre Creo que entre el depredador Y la Oh no se me activo el depredador Por un segundo tío Esa es una de las mierdas Que no me gusta del depredador Que si tiras el depredador Y luego tiras otra canalización O cualquier otra mierda Se te cancela Y el tiempo es súper justo Ahí la he cagado yo Porque tendría que haber esperado Medio segundo Pero Ah que puta Llegaba a salvar torre Este tío no tiene nada Le voy a pegar Vale Vale ¿Por qué le pego? Pues porque el tío Simplemente no tiene ítems Si os fijáis Le das al tabulador El tío se ha quedado empujando Todo el puto día Que hace bien Y no tiene objetos Yo si tengo objetos Así que cojo Le reviento Y ya está Lo malo Podría haberlo hecho mucho antes Y podría haber salvado la torre Y por un error mío No lo he hecho Que lástima Pero bueno es lo que hay De acuerdo Pues nada La E Pam Le meto el golpe Para que así se le quite la coraza Y meterle más daño al cangrejo Nada Seguir funcleando De momento 2-0 Yo no voy mal Tengo un montón de daño Y un montón de utilidad Y tanqueo un montón Así que Yo de momento muy bien Mirad con lo que viene El Atrox No tenía literalmente nada Ahora tienes 33 minions Mirad Ha salido súper tocho Bueno normal No se ha estado pegando contra nadie Tiene prácticamente farmeo perfecto Así que Lo rogado sería que Que estuviera mal ¿Sabes? Pero bueno A joderse Vale, vale Cuidado con la botlane Del equipo contrario Que no sé dónde está Ah mira Tiene otra FK Tiene otra bien FK ¿Por qué cojones Se ha ido FK el gym? ¿Por qué ha perdido el 1 contra 1? Yo no entiendo nada tío Y se acaba de reconectar el pante Es que Tener dos FKs en una partida Es un mal chiste macho Venga Me parto Ala Pillo esto y piro para el medio Qué partida más rara macho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Podemos seguir Tengo mucho daño Pues nada A ver No tengo mucho que comentar ahí He tirado Fantasmal Con depredador Con todo Y le he destrozado la pena No se lo esperaba En serio Y nada Que tengo un montón de daño Que parece que para uno Parece que no Pero tengo una barbaridad de daño Sin tener apenas ítems Con esto y una espada larga Junto con el depredador Y la E Mete un knockup Que da puto miedo Tres Dos Uno Oh Qué lástima Llega Le ha metido el ignite Vale Bien Bien Perfecto Perfecto No 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 Se lo hace la Kali Tres Dos Uno Oh Yo soy nadie No No puedo seguir Si sigo muero Qué putada Va Va Está bien Está bien Por lo menos Desde mi punto de vista Está bien Es un dos por uno Vale Pues Pillo esto de aquí Algo de contra jungla Sigo empujando Y vamos a ir tirando Para la trinidad ¿Por qué la trinidad? Porque la trinidad Es el objeto que más Power Spike le da A A GK Porque lo que tienes Con la trinidad Es que cada vez que metes Un golpe de la Q Junto con el ¿Cómo se llama? Bueno Cada vez que metes Un golpe de la Metes la Q Y metes un autoataque Salta la trinity Por lo cual tienes muchísimo daño En las peleas Aparte la E mete la trinidad Y todo eso Y es mucho daño Está muy bien Pero vale De momento Mira A seguir Y poco más Puede que Me la esté jugando mucho Siguiendo jungla Digo Mientras sigo jungla Y lo que tendría que hacer Es baquear Y pillar todos los ítems Y ya Pero Yo que sé Tampoco espera tanto Igualmente No creo que me muera Vale Ya voy bien con esto Y además se me quita El La mierda esta Y esto parece que no Pero que se te quite Esto es una puta barbaridad De oro Que acabas acumulando Entre Entre todas las mierdas Y nada tío Que pena No tenía la E No tenía la E Por gastarlo en el cangrejo Igualmente no me arrepiento Porque cuando le metes la E El cangrejo Te lo haces súper rápido Tengo 2600 de oro Que te jodan Vale Otra cosa que no estoy utilizando Que ya os digo Que esto sí que es error mío Por falta de práctica Yo creo que es un arma Que uso Muy poco Es el polo fantasma Lo que tiene el polo fantasma Ahora es que si te metes en el arbusto No sé cuánto tiempo No sé cuántos segundos son Tienes el polo fantasma Y lo usas Y si lo tienes usado En la jungla enemiga Te da daño Y ese daño parece que no Pero está bien Es un daño considerable Son entre Entre 8 a 20 de daño En el late Ahora creo que me daría Como unos Unos 11 de daño 11 de daño Haciendo prácticamente nada Es una barbaridad Es un montón Así que yo creo que es más que nada Que soy tonto Y la falta de práctica De usarlo ¿Ves? Cojo lo uso y gano daño 8 de daño Ah, pensé que era 11 o así Viendo el nivel que tengo Pero da igual 8 de daño es un montón ¿Sabes? Está bien Un montón Sabiendo que viene gratis Es prácticamente insta Me lo voy a pegar hoy Tío, no quiero pegarte Tal cual No quiero pegarte Puede ser como que no estás Es que me cago en tus culos Muerto, mal Ay, Dios Quería tirar todo Para buscarle al Al otro Ah, se murió el Aurelion Yo pensé que estaba vivo Supongo que lo habrá matado La 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 Jinx con la Con la R Digo, la Jinx La Jinx con la R O alguna mierda de esta Si no me habré dado cuenta Pero bueno, da igual Que no quería pegarle al Jinx ¿Sabes? Que quería pasar completamente Pero es como, tío Estoy pasando de ti Pasa de mí un poco No quiero que farmes Y que vuelvas a la puta partida Y que seas útil Y es como No, te voy a meter a autoataques Es como, mira, pues te mato Por tonto de los cojones No sé Es que se nota un montón Mi intención ahí de no pegarle Vale Pues De acuerdo Voy a seguir por aquí Voy a empujar esto Voy a tirar para arriba Y voy a pillar El Te entiendo si es un arranque Llega a ser un arranque Y te lo mato 40 veces Pero no es normal Voy a pillar esto de aquí abajo Digo Me voy para abajo Y pillo a Trinity Con la Trinity ya está Con la Trinity soy imparable Porque meto todo el combo Y Y nada La gente no puede huir Porque lo que tiene también la Trinidad Es que me da mucha velocidad de movimiento O sea que puedo estar ahí mucho rato Dar mucho por saco Y Nada Matar Está bien Vale, vale Eh 101 59 Digo 91 26 Bueno El Jin No se lo puede hacer mucho a él Pero en sí vamos ganando Contra 2 vale Contra 3 ya quita Porque viene el Shaco Te mete la R con la Con la W Y ya tenemos un problema ¿Sabes? De acuerdo Pues a seguir Tengo depredador ¿De cuánto meto el golpe? Oh no La caja Mitad de vida Bueno, no está mal Oh, no me jodas Oh Oh Ah no De la caja No No se queda de original Nada Da igual Está bien Me lleva uno a kill Oh, qué rabia Tío Estaba el Shaco ahí al lado Debajo de la mitad de la vida Y no está mal Y la Kali creo que no hizo nada Creo que la Kali estaba por aquí No hizo literalmente nada Se quedó mirando Pero bueno Da igual Está bien Vale, mira ¿Sabes qué? Ya que voy tan, 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 tan Por delante Vamos a ir a por Storm Razor Eh... Primero voy a pillar botas Porque quiero el Celebrity Y todo eso Y bien el equipo que tienen Bueno, las cajas Voy a pillar esto de aquí Los AD no tienen tanto daño Como para que sean útiles de momento Y voy a pillar Eh... Storm Razor Porque lo que tiene Storm Razor Es que entras con la E Y entrar junto con la E Significa ganar un montón De velocidad de movimiento Y daño El Storm Razor Mete crítico Junto con el Depredador Y todo eso El Storm Razor También da velocidad de movimiento Por lo cual Se acumula un montón de cosas De atributos Y metes mucho daño Así que está bien Yo solo lo recomiendo Cuando vas muy por delante Cuando no vas tan, 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 tan Tan por delante Pillar No sé Cualquier otra cosa Directamente O Gloria Justiciera O... O... ¿Cómo se llama este objeto? El de tanque Que ganas Placa del Hombre Muerto Y la Placa del Hombre Muerto Porque alguno fijo Que no se lo conoce Es esto de aquí Y la otra La Gloria Justiciera Es esta de acá Y nada Con eso ganas un montón De velocidad de movimiento Tanqueo y mil mierdas Y te es útil Pero bueno Con el Storm Razor Cuando vas muy por delante Metes un golpe con la E Y rompes a cualquiera Y la idea es Matarlo Así que Está bien Ahí Ya no De acuerdo Vale Pues voy a meterme aquí dentro Quiero ganar la D Porque tengo el El Polo Fantasma aquí Para usar Y... A esperar A que se exponga Si se expone Me lo cargo No, no, no No se expone No es tonto Bueno quizás sí Pero de momento no Vale, vale El Jin ya Ya tiene Storm Razor Ya empieza a meter daño Eh... Si se pone muy tocho Va a llegar un momento En el que le tenga que saltar Sí o sí Pero de momento Puede estar tranquilo Y en el late Pues va a ser obviamente Un problema Así que vale Bueno Un esfuerzo de la Ultimate No quiero pegarme contra él Tío Es que se está pegando conmigo Anda que te... Buah, qué putada W He tenido que gastar Ultimate ahí Porque eran cuatro Llegan a ser tres Y me meto para adentro Pero con cuatro ya no Ah, qué putada Qué mal Vale, bajé la mitad de la vida Al otro sin... Sin mucho trabajo Eso está bien Vale, vale Pues a seguir jungleando No me queda mucho más Ahora mismo El equipo contrario Está poco a poco recuperando Y yo pues tengo un FK Tendría que intentar acabar rápido La partida Pero... Es que me parece injusto Por ambos lados ¿Hola? ¿No le he metido un O-K? Nada, da igual Anda, pillamos esto No llego No llego El puto GLP Que tiene esta mierda Que mata Slow Qué rabia Nada, qué lástima Bueno, está bien Vamos a seguir empujando Anda ¿Este tío lo puedo divear? Yo sí que le puedo divear El problema no soy yo El problema es el resto Me pido de aquí Bueno, bueno Vamos bien No, no, no No me quedo Vale, vale Pues nada, macho Voy a seguir por aquí Voy a seguir pillando mierdas Para recuperarme la vida Dame esto por el maná Por favor Dame el maná Vale, vale, vale Oh, tío Nada, es de lo mismo Me vendría bien por el maná Porque si me podría quedar Por aquí un rato más Pero bueno Porque lo más seguro Es que me quede sin maná Dentro de nada Pero bueno, da igual Me falta un poco para el Storm Razor Me faltan 400 Cuando los tenga Ya directamente me piro para base Y meto un montón de daño Con un golpe del Storm Razor Yo creo que mato directamente al Shaco Si meto todo El Depredador La E La Trinity Yo creo que lo mato Al momento me hago buff Y se muere Así que No creo que sea muy problemático Al Shaco y al Aurelion Yo creo que los mato Insta casi Así que de acuerdo Vale, vale Ah, mira Aquí está el El Bloop Sé que lo habría pillado alguien No, no Da igual, da igual Venga, corre Va a ser Vale Uh ¿Ya ganan? Bueno, podrían ganar ya Porque lo que tiene la Jinx Es que va overfedeada ya La Jinx va como por No sé Un montón de score por arriba ¿Cuánto va la Jinx? La Jinx va 8-0 ¿Sabes? Coge la Jinx directamente Se mete con el Con los cohetes Mete el golpe del Storm Razor Con el cañón de fuego rápido No le llegas en rango Porque Jinx tiene más rango que tú Con eso Y ya está ¿Sabes? Pero bueno, yo qué sé Vamos a meter un último golpe Con el Storm Razor Al menos 730 Sin todo el combo metido Solo con el golpe Con todo el combo Serían como mil de daño Está bien Dale, dale Uf, llego a tener depredador Y me vuelvo a girar Pero bueno Vale Esto para mí Voy a usar el polo fantasma aquí Porque quiero No me deja Es porque estoy fuera de combate ¡Ah! Se ha ido Lo he usado Qué raro Vale, lo mismo No sé Como que Me saltó la barra Y luego Se quitó súper rápido Bueno, yo qué sé No lo voy a matar Porque no tengo depredador Pero le meteré un montón de daño Bueno Como si lo mato Está aquí Vale El Storm Razor No se nota nada No se nota nada El Storm Razor Me hago una pentana oficial Me llega para hacerme la pentana oficial Oficial ya no Ni de coña Puedo hacerla oficial ya Es mucho tiempo Pero La no oficial Quizás sí Quizás sí que llego Ah, no No llego Sí, Dolorelion Qué hijo de puta Ah, qué japerra Tiene una cuadra al menos Ah, está bien ¿Y si pillamos? Ah, se han rendido Iba a decir que si pillamos Valorón y acabamos la partida Pero bueno, está bien GG GG, caballeros Han jugado a todos bien en general Está bien Y nada A ver, pues ¿Tres FKs? ¿Qué queréis que os diga? Eh, chavales Aquí, la partida 0-11 Gunplank A que estáis orgullosos Eh Pues A la zona Supongo Porque Porque supongo Que al principio Lo habrá hecho bien Y alguna que otra Últimamente he visto Que ha hecho cosas Y ya está Pero también podría haberle dado La Jinx Ambos están bien Vale, de acuerdo Eh, nada Los gráficos he sido top daño Porque mete con el depredador La y todo eso 0 daño Pantheon Es lo que hay Y nada Las runas es lo que hay Y De siguiente objeto Iba a pillar un Ángel Guardián Y de siguiente objeto a ese Pues Un Esterac Me gusta el Esterac Con Hecarim Esterac Esterac y Ángel Y las runas Pues estas Eh, depredador Consueling Impact Porque la E cuenta como Dash Esto por obvias razones Velocidad de movimiento Mil cosas Eh, polo fantasma Para meter el polo Ganar visión Y ganar daño muy fácil Eh Rentless Handler Para ganar velocidad de movimiento Un montón Y moverme muy rápido en el mapa Y así meter más daño con la E Llevo aquí Eh, brujería Hay gente que lleva Eh Esto de aquí Que es para activar muchas veces El depredador Pero con la práctica Me he dado cuenta De que esto es mejor Porque te permite Moverte más rápido Por el mapa En general Así que yo me quedo con esto Podéis llevar esto Prefiero esto Y nada Y nada Aquí brujería Con Celerity Para ganar más velocidad de movimiento Y daño Con GKM Es crucial Y Waterwalking Para pegarte con Digo, para pegarte con los cangrejos Sin que cojan todos los junglas Sin que cojan todos los junglas Y te rompan el puto cráneo A ver si aprendo a hablar Que estoy medio enfermo Lo siento Así que nada compañeros Lo dejamos aquí Nos vemos cuando nos veamos Y si no No nos vemos O cualquier cosa Chao ¡Suscríbete al canal!